Aquí venimos implementando lo que es el operativo mochila con un perro que es de nombre King, tiene 5 años en la policía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. King es parte de los binomios que refuerzan las acciones implementadas en los operativos mochila realizados en planteles educativos de la entidad. En esta ocasión, se visitó la Escuela Telesecundaria Nº 1221 Belisario Domínguez Palencia de Tuxtlao Tierres. Estos caninos son entrenados para participar en estos operativos preventivos, con adiestramientos que permiten una sana convivencia entre los alumnos y el binomio, realizando recorridos dentro y fuera del plantel en busca de algún objeto que pueda poner en riesgo la integridad física de los estudiantes. La labor se fortalece con la presencia de personal de las unidades de prevención del delito y política criminal y de atención a víctimas y derechos humanos, padres de familia, docentes, personal administrativo y elementos operativos de la policía estatal preventiva quienes atestiguan salón por salón la revisión de las pertenencias de la comunidad estudiantil. Este operativo finaliza con pláticas informativas dirigidas a alumnos, docentes y padres de familia, con el fin de brindar las herramientas necesarias para autocuidarse y al mismo tiempo fortalecer la cultura de la denuncia y de esta forma saber a qué autoridad dirigirse en caso de ser víctimas o testigo de algún delito. Este resultado es un resultado blanco, no hubo ningún problema. La idea aquí de nosotros es crear la confianza y crear la comunicación entre las instituciones.